Me siento realmente orgullosa del gran trabajo que vienen adelantando nuestros maestros y nuestro rector de la institución educativa San Pablo, aquí en Polonuevo, viendo cómo todos los días se reinventan para garantizar que nuestros estudiantes reciban la escuela en casa, donde los mismos profesores de la institución preparan los contenidos y ayudan para que los niños y los jóvenes puedan desarrollar mejor las guías y los talleres que les fueron entregados. La buena noticia es que este proyecto exitoso e innovador lo vamos a replicar en el resto del departamento. Utilizaremos 16 emisoras comunitarias para llegar a 20 municipios del departamento con contenidos de dos horas diariamente para poder garantizar la educación en casa, pero sobre todo apoyar los contenidos pedagógicos que realizan directamente nuestras instituciones educativas. Hoy acá en la institución educativa San Pablo promoviendo el tema de Escuela Paulista en Casa, un programa comunitario que se transmite todos los días en dos horas de 11 a 1 de la tarde y que lleva información académica a todos los estudiantes de nuestra institución educativa. Estamos aquí en Polonuevo viendo la experiencia de la Escuela Paulista en Casa. Justamente esta institución tiene una emisora comunitaria que lleva todos los días programación a toda su comunidad educativa. Tenemos un porcentaje significativo de estudiantes que no cuentan con un celular, que no cuentan con servicio de internet y pensando precisamente en ello, quisimos utilizar la radio comunitaria como el medio masivo a través del cual se puede generar información y llegar a todos los rincones del municipio. Ha sido muy buena porque los profesores están comprometidos a dar nuestras clases diarias. Se vienen dictando las clases a través de la emisora, lo cual es un gran adelanto, es ganancia para esta época donde desafortunadamente, por razones de pandemia, no pueden acudir los estudiantes a sus instituciones. Desde Polonuevo, Atlántico, para la gente.